Corrientes, conmemoró este jueves al general José Francisco de San Martín y Matorras el Libertador de América, con un feriado provincial que tuvo como caja de resonancia de los valores del Libertador, con el acto tradicional histórico en Chapeyú, esa vieja reducción jesuítica guaraní donde nació el prócer y que en la actualidad muestra diseñado en piedra el vestigio histórico de una civilización que renace con impulso turístico y cultural. El ministro de Economía Sergio Massa anunció que los precios de los combustibles quedarán congelados hasta el 31 de octubre próximo, tras la suba de 12,5% implementada este miércoles por la mayoría de las petroleras. En un contexto donde la importancia del CONICET es puesta en cuestión por parte del candidato que más votos recibió en las PASO, investigadores argentinos formados en el organismo liderados por el reconocido bioquímico Gabriel Rabinovich lanzaron la empresa tecnológica Galtec, que transformará los hallazgos científicos de más de 30 años en nuevas oportunidades terapéuticas para pacientes con cáncer y enfermedades del sistema inmunitario. El Ministerio de Economía incorporó la venta de juguetes y juegos de mesa de producción nacional en supermercados e hipermercados al programa, ahora 12, de financiamiento en cuotas con tarjeta de crédito, a través de la resolución 1263-2023 de la Secretaría de Comercio publicada en el Boletín Oficial. El Congreso de los Diputados Español surgido de las últimas elecciones se instaló este jueves y eligió a una socialista para presidirlo gracias al apoyo de independentistas catalanes, lo que aumenta la posibilidad de que el presidente del gobierno en funciones, el también socialista Pedro Sánchez sea reelecto al frente de otra coalición progresista. La catalanoparlante Francina Armengol, de 52 años, obtuvo los votos de 178 diputados. El clima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias.